Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te chiva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista. Saludos, amigos. Bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y, como siempre digo, sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Saludos, Carlos. Saludos, Juanjo, y saludos a todos los que nos están escuchando, ¿verdad?, ya sea por radio o en el podcast. Por radio, pues nos pueden escuchar los lunes a las 10 de la mañana por Radio Grito, a la 1 de la tarde por Cumbre 1470M, y en podcast usted busca A Plena Vista.com, o en su aplicación favorita, busca A Plena Vista. Ventaja del podcast, no solo, ¿verdad?, que le puede dar para adelante, para atrás, ponerlo más rapidito, brincar si una parte no le gusta, volver a escuchar, a ver si de verdad Juanjo dijo lo que usted cree que dijo, pero también tenemos lo que le llamamos la versión extendida, que es que una vez que terminamos la parte del programa de radio, que son 50 y pico de minutos, pues entonces ya tenemos el resto del programa, ya, ¿verdad?, sin las limitaciones de vocabulario y eso que uno tiene que mantener en radio, pues en podcast hay un poquito más de libertad y se puede tomar unos temas, ¿verdad?, un poquito más profundos. Así es, así es. Bueno, este, si me escuchan medio raro, oye, estuvimos, ¿cuánto?, una semanita afuera, ¿verdad? Bueno, la gente no nos escucha desde hace dos semanas. Sí, sí, sí. Bueno, sí, la realidad es que por una parte era Semana Santa y por otra parte, pues yo estaba de viaje, estaba fuera de Puerto Rico. Un viaje santo, por lo menos fue santo viaje, pero sí, sí, y nos llegué baratado. De hecho, en estos momentos en que estamos grabando, apenas estoy casi aterrizando en Puerto Rico. No hay cambio de horas, estamos grabando, ¿sabes? Tú estabas en Europa, así que aquí estamos, era ya casi cerca de la medianoche, ¿verdad?, el horario. Sí, allá son cinco horas más tarde que acá. Bueno, y aquí son casi las siete. Sí, ese cambio. Sí, no, y te coges un vuelo, primero te coges de cinco horas, y entonces, ah, chévere, pero entonces el próximo tiene nueve horas, y el otro, entonces, ¿sabes? Y el otro de los que cogimos tenía diez horas y media, o sea, entre una conexión y otra. Sí, sí, al final de cuentas es que, disculpen si se les zafa algo que no es, pero está medio copiado. Exacto, exacto. Sí, estoy medio escriquillado, como decían. Y bueno, mira. Estuviste comiendo el tiempo, porque lo que te seguimos, ¿verdad?, en Facebook, eso cada vez que él posteaba era aquí, con los postres en tal sitio, y postres, ¿sabes? Y entonces él decía, fui al museo de tal cosa, pero donde él se retrataba era comiendo, ¿sabes? No era comiendo esculturas, ni cuadros, ni nada, todos los sitios. Yo no sé si él iba y veía lo que había, o si él simplemente llegaba directo a la cafetería o al restaurante del lugar, porque todas las fotos, y eran muchas fotos, me parece que eran de las comidas y las bebidas, porque no las podemos dejar fuera. No, es que a veces los muchachos me decían, mira, vamos a ver estas esculturas. ¿Dónde está? Bien, Austria, bien a Austria, aunque si tienen la oportunidad. No, para que sepan, los que me escuchan, mucha gente se confunde Austria con Australia, entonces, pues mucha gente me había dicho... ¿De Arnold Schwarzenegger? ¿De Arnold Schwarzenegger? ¿De Sigmund Freud? ¿De Fórmula 1? ¿De Mozart? ¿De Fórmula 1? Sí, 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 pero allí todo es de Mozart y de Sigmund Freud y todo esto. Pero, aquí mismo, no, cuando yo dije que iba para Austria, mucha gente decía, ay, vas a ver canguros, y dice, no, no es Australia, es Austria. Pero pensé que eso era una cuestión a cada de nosotros, que a veces, ¿verdad? Pero cuando fui allá me encontré con que tienen un logo ya hecho, que lo venden en camisas, en gorras, en sneakers y todo. Si es el souvenir, como tú vas a Holanda y tú es con los molinos, puede ser el souvenir de Austria. Sí, exacto. Sí, 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 como el coquí, vamos, como venir a Puerto Rico y ir a comprar algo con un coquí, exacto, que lo que no es un coquí, es un sapito verde o una cana verde con una pavita y cuatro, pues. Sí, pues tienen un símbolo, como si fuera de un letrero, ¿verdad? De tránsito, amarillo y negro. Sí, el de albertencia. Pero en el fondo amarillo y el resto de negro tiene la foto, ¿verdad? Una cibleta de un canguro y dice, there are no kangaroos in Austria. No hay canguro de canguro. Me imagino que querían poner una buena o mala palabra también, pero parece que todo el mundo pide, todo el mundo pregunta por lo mismo. Pero sí, es una experiencia tremenda y les recomiendo, los que vayan a ir para allá, créanme que a veces uno piensa que va a gastar un montón, no es que sea, ¿verdad? Como ir al Canton Mall, lo traigo por si acaso, lo vamos a mencionar ahorita, pero muchas veces uno gasta más yendo a Disney o esos parques temáticos en Orlando. Es decir, cuando ves la imitación de los países, cuando puedes ir por lo mismo dinero, yo era el país original. Exacto, y fui a un sitio que se llama Hashtag, lo leen Hashtag, pero es con doble L, H-A-L-L-S-T-T-A-T, Hashtag. Hashtag tal cosa como en internet. No, pero no es con una G, termina con una T. Y entonces es catalogado como el pueblo más lindo de Europa, yo no sé si es verdad, eso es una cuestión de percepción, pero la verdad es que está brutal. Y está tan brutal que los chinos hicieron una réplica exacta, y los chinos hicieron una réplica exacta. No solamente imitan carros y celulares y iPhone y todo eso, sino que también hicieron una réplica exacta. Y lo más que habían allí eran chinos y me explicaron que van mucho allí para ver el original. Ok. Está tremendo y está, vamos, Gis. Si la invitación está bonita, me dice, pues, por trabajo. Sí, el original tiene que ser. Iba a decir otra palabra, pero para después. Para la elección extendida. Vamos a ver el original. Pero vamos, vamos, hay temas, ¿sabes? Hay muchos temas, sí. Mira, la verdad, quiero ser, no iba a decir cuidadoso, pero no tanto cuidadoso, sino quiero tener un poco de tranquilidad en la manera en que voy a plantear estas cosas, porque vamos, estamos terminando la Semana Santa, independientemente si usted es cristiano o es creyente o no. La realidad es que es una semana que tiene un valor cultural, religioso, de fe, o sea que es como que para no estar lo más tranquilo posible, lamentablemente en Puerto Rico siempre hay desgracias en esa época, algunas más locales que otras, otras más island white, como pasó en esta ocasión que se dio el asesinato vil, cobarde, una tragedia de un policía negociado de la policía de Puerto Rico, de nombre Eliezer Ramos Vélez, 35 años de edad. Oye, que muchos de Eliezer con el apellido Ramos hay. Sí, ¿verdad? Porque la noticia está que era secretario de Educación. Sí, sí, era la noticia de Educación, exacto, este, ya cuando son Molina, pues eso, yo soy un poquito, se no tienen tanto. Cuando es Molina es la versión Witch. Sí, pero Eliezer no es un nombre común. No, no, no es un nombre común, pero fíjate, no me voy a ver fijo en eso, que es la combinación con Ramos, ¿verdad? Sí. Este, pero, de hecho, fue asesinado en la madrugada del Viernes Santo, imagínense. Sí, sí. Vamos, el asesinato a civiles es una tragedia, es familias que sufren, son niños que quedan huérfanos, es una mujer que pegó viuda, o sea... Treinta y pico de años. Sí, joven. Y que no estaba subiendo el trabajo, estaba subiendo el trabajo, pero él vio algo que estaba ocurriendo, que estaba mal, y él decidió intervenir, ¿sabes? Como, ¿verdad? Una persona que es, ¿verdad? Devota a su trabajo. Comprometida, comprometida con... Y, ¿sabes? Que el policía es policía 24-7, o sea, los verdaderos, ¿sabes? Los genuinos son 24-7. Mira, yo voy a tratar, por todos los medios, de no... ni siquiera decir una mala palabra hoy. Por lo menos... Pero les tengo que decir que me estoy aguantando, porque me da tristeza, me da coraje, pero como ya hemos hablado, ¿verdad? Largo y tendido, en Puerto Rico se ha hablado sobre este asesinato, y, ¿verdad? Y sabemos que esto es un héroe, definitivamente, y dio lo más que se puede dar, y que es la vida. ¿Verdad? Simplemente empiezo mis respetos a la memoria de Eliezer Ramos Vélez, nuestro abrazo a sus familias, a sus seres queridos, y a Puerto Rico enteros. Entonces, dicho eso, yo tengo que empezar por lo siguiente. El silencio de los líderes de izquierda en Puerto Rico con relación a esto da asco. ¿Escucharon bien? Sí, lo dije. Da asco. Porque estos son grupos que, primero, que quieren ponerle valores diferentes a la vida de las personas, dependiendo de la ideología, dependiendo del género, dependiendo de su identidad política, inclusive. O sea, es una falta de respeto, porque todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Segundo, el menosprecio que exhiben hacia la policía de Puerto Rico y hacia todos nuestros oficiales. Mire, mi hermano, para uno ser policía, no es meramente tú querer un trabajo. Hay que tener babilla. Hay que saber que tú tienes que trabajar cuando los demás están festejando. Cuando tu familia está preocupada por ti y tú exponiéndote allá afuera por la gente que tú muchas veces ni conoces. ¿Ok? Arriesgando y muchas veces perdiendo la vida. Lo menos que deben hacer los que se hacen llamar líderes aquí es condenar ese tipo de acción, ese tipo de asesinato. Y es elogiar a los grandes hombres y mujeres que están en ese cuerpo de la policía, ahora negociado de la policía. ¿Pero dónde está? ¿Tú escuchaste a Juan Dalmán? ¿Lo has escuchado por algún lugar? No, bueno, yo creo que estaba de viaje. Por Connecticut y no sé dónde. Aquí cuando pasa cualquier cosa, él manda, él mete el pico desde afuera. Pero es que tú sabes que los libretos de ellos es con la policía simplemente para condenarlos. Cada vez que hay unas protestas o algo, que los policías van para mantener la calma, para asegurarse que los dos grupos que puedan estar en conflicto, que no se mezclen unos con otros. ¿Y ellos qué hacen? Los insultan, le tiran con piedras, le tiran con palos, le dan comida a perro. ¿Sabes? Porque ya hay que saber el nombre de Alpo. Sí, porque en Atal tampoco ha hablado. Y ellos, obviamente, pues no, ¿sabes? Son gente que no creen en ley y orden. Y si no creen en la ley y orden, no pueden creer tampoco en la gente que está a cargo de mantener la ley y orden. Y tú no lo vas a oír jamás, jamás, jamás. No está felicitando ni reconociendo el trabajo de un policía. Y en este caso fue un policía que intervino con unos tipos, unos malandrines que estaban disparando desde unos vehículos, ¿sabes? No es ni que fue un evento político ni nada. Fue un evento criminal que debería ser condenado por todos, por todo Puerto Rico. Y ellos, me han callado. Pues eso se une a las muchísimas otras cosas que nosotros hemos hablado aquí sobre cómo esta gente representa un peligro brutal para Puerto Rico. O sea, ¿cómo sería un Puerto Rico que estuviera dirigido, gobernado por personas que creen que los criminales deben tener más derechos que los policías? Vamos a empezar por ahí. Sí, bueno, Juanjo, acuérdate que está ocurriendo incluso en Estados Unidos, que en Estados, ¿verdad?, que se ha movido la izquierda, que hay gobernadores ya medio de izquierda, no tan de izquierda como los de aquí, pero que han habido muchos movimientos de estos, no necesariamente del mismo gobierno, pero incluso de distintas organizaciones que sí son de izquierda, patrocinadas, por ejemplo, por George Soros y por su hijo Alex Soros. Que lo que busca es que lo que busca es, no, quítenle los fondos a la policía, Defund Police en las campañas, ¿sabes?, porque ellos no creen en las fuerzas policías, que ellos dicen, no, no, vamos a darle ese dinero a otras organizaciones y educar el pueblo. Pero la realidad es que hacen falta los policías, y es un movimiento que se está viendo en Estados Unidos y alrededor del mundo, pero es la izquierda, ¿sabes?, son los movimientos de izquierda que quieren destruir la civilización. Yo no puedo creer, de verdad, que haya un solo ser humano en Puerto Rico que pueda apoyar a líderes que despachan un asesinato contra uno de nuestros policías como si fuera cualquier tontería. O sea, no sienten ni la necesidad de expresarse. Es más, las pocas expresiones que he visto por ahí son cuestionando al policía, son zumbando como que, ah, qué raro, que estando franco de servicio, ah, que, este, mira qué rápido la policía se movió, de hecho, vi a la gente bonita a radio, que, que yo no entiendo por qué todavía una gente piensa que de verdad es un medio legítimo. No están ni en radio, ni son bonitas. Ninguna de las dos. Pero ni siquiera trabajan con seriedad. Todo es editorializando en contra del PNP, todo. Y rápido empieza la nota hablando de que, al igual que cuando estaba Pedro Rosselló, están invadiendo o tomando por asalto los, 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 los residenciales públicos. Eso no es la verdad. Oye, cuando matas, la gente tiene que saber que matar tiene, tiene sus consecuencias, pero cuando asesinas a un policía, tú no puedes pretender que, que, que se queden de brazos cruzados. Ah, que lo tratan diferente. Pues sí, tienen que tratarlo diferente. Tienen, o sea, estás atacando a los que nos protegen. Hay que tirarse detrás de cada uno de ellos y hay que atraparlos. Y si hay que mover cielo y tierra, se mueve cielo y tierra. Y ya se, ya se capturaron dos. Y yo estoy seguro, los otros dos, ¿sabes? Pronto caerán. Sí, sí. Y esperamos y que le caiga todo el peso de la ley. Y, de nuevo, o sea, voy a, mira, voy a pasar a otro tema ahora, pero esto es algo que todos tienen que tomar en cuenta. Porque, ya lo decía Albert Einstein, que el mundo no estaba malo por la gente mala, sino por los que permitían la maldad. O sea, los que miran para el otro lado. Esos son los malos, de verdad. Los que ven cuando alguien hace algo y se quedan como si nada. Y cuando yo veo, esto es mirar los puntos, tú ves los, verdad, cada detallito, los síntomas. O sea, esta gente, cuando matan a otra persona, cuando un policía se le chafa un tiro, antes de ellos ver si fue justificado o no, ya están condenando a la policía, ya están diciendo que persiguieron a fulano porque es pobre, porque es mujer, porque es trans, porque... Pero, cuando matan a un policía, uno siente que casi hasta lo celebran. Coqui, coqui, silencio. Así es. Bueno, voy a pasar a otro tema, que este sí que estoy loco por hablarlo, porque Contreras lo conoce muy bien. Bueno, Carlos M. ¿De qué es la M? ¿De qué es la M? Maximino. Carlos Maximino Contreras Aponte, exsecretario de Departamento de Transportación y Obras Públicas y exdirector de la Autoridad de Carreteras y Transportación. No voy a decir el Estado Libre Asociado, por si acaso, por si se quedaron con las ganas. El gobierno de Puerto Rico. Sí. Mire, voy a entrar rapidito en el detalle para dejarte entonces que te trepes en tribuna. Sí, dale los detalles de lo que ha ocurrido en estos días. Hace unos días atrás, resulta que el Departamento de Transportación y Obras Públicas anunció que por fin, esa parte será añadido, por fin, se trasladó el sesgo de Bayamón. Están todavía trasladando, cerraron el de donde estaba, porque está moviendo el equipo, que toma tiempo. Claro, que lo cerraron, correcto, cerraron ese sesgo de Bayamón, porque las facilidades daban mucho que desear, pero de esos contrarios les podrá ampliar. Y que se estarían moviendo al Cantón Mall en Bayamón. El Cantón Mall es un lugar que tiene muchas oficinas de servicio, tiene estacionamiento, está en un sitio céntrico, tiene al lado el tren urbano, tiene al lado la guagua de la ama. Tienen obviamente unas facilidades mucho más modernas, con aire acondicionado, con plantas eléctricas, etc. Así que es un lugar idóneo para tener este tipo de oficinas. Pero, mira qué cosa, que el sesgo de Bayamón estaba en unas facilidades cuyo dueño es el papá de Francisco Dómenes, que es el actual director de campaña de Jennifer González. Entonces, tan pronto anuncian que van a mover el sesgo, rápido salen a decir que es que lo están haciendo por darle un golpe a Jennifer, porque como es el papá de Francisco Dómenes, pues lo que quieren es un desquite, están usando el poder del gobierno para perseguirlo a sus opositores políticos, bla, bla, bla. Y yo, aunque le voy a dejar a Contreras que hable, todo el mundo estará diciendo, Juanjo, pero te voy a hablar ya, pero un momentito nomás, un momentito. Yo estuve ahí con Contreras, o sea, esto no es que él me lo contó, no es que se sentó y dijo, Juanjo, mira, ahora cuando vayamos a hacer el programa. No, esto yo lo traigo porque yo estuve ahí en el cuatrenio pasado, cuando después del huracán María, una de las prioridades con relación a los sesgos, aparte de crear la aplicación de sesgo digital y todo esto, la realidad era mover ese sesgo de Bayamón, no por un capricho, era necesario. Esto no viene de ahora, esto se viene trabajando hace años, ¿ok? Y bastante, como diría mi abuelo, papichón mucho volaron, que estuvieron bastante tiempo que no debieron estar ahí. Ahora te dejo la batuta, Contreras. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Mueblería Hogar Hotpoint. Nuestras ambias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar. Y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hotpoint, tú vas a la segura. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida. Con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico, 90 años haciendo sueños realidad. Aprobado por la oficina del Contralor Electoral, OCSA 202405824. Sí, mira, Juanjo, cuando nosotros llegamos en el 2017 al DITOP, había problemas con varios sesgos, con las facilidades. Y te voy a hablar dos en concreto. Bayamón y Carolina, el Sescometro. Carolina, pues allí se agrupaban tres eventos. Uno era el sesgo, que es el que la gente visita, pero también allí estaban las oficinas de la directoría de servicios al conductor. Y estaban los almacenes. Y era un sitio que había que buscar dónde acomodarlo y ese pues no se logró nada, pero era uno de los que era un problema. El otro problema grande, Bayamón. Bayamón estaba en un sitio incómodo y cuando digo incómodo, las facilidades, el tamaño no era adecuado para la cantidad de gente que lo visitaba. El estacionamiento no era bueno. Había que compartirlo también con otras oficinas que habían por allí. Y el lugar era lejos, ¿verdad? No era accesible, no es que había rutas de guagua, no tenía tren, como tú mencionas, acerca de la Universidad de Puerto Rico. Y las facilidades no estaban en buen estado. Típicamente ha ido dos formas, ¿verdad? Que se tenían sesgos. Algunos sesgos eran en propiedades del gobierno. Y eso pues, la realidad, son un dolor de cabeza porque para el mantenimiento se daña un aire acondicionado. Pues tú tienes que entrar por todos los procesos estos burocráticos de gobierno y buscar cotizaciones. Y los aires, pues por ejemplo, tardaban un montón. Pero cuando tú los tenías en facilidades privadas, un aire se daña, tú llamabas al dueño y rápido lo mandaban a reparar. En los generadores eléctricos, el de Bayamón no tenía generación, ¿verdad? No tenía generador, así que se iba a la luz y había que tumbar los servicios. Y desde el principio se estaba buscando a dónde mudarlo. Llega el huracán en 2017, se puso peor. Y había quejas. Y te voy a decir más todavía. Una de las personas que se quejaba, el alcalde de Bayamón, y más todavía, yo encargo a quien era el secretario auxiliar de Administración y Recursos Humanos, porque él es el que bregaba con los contratos de facilidades y esto. Y Luis González, voy a decir el nombre, ¿sabes? Que él era como mi second. Allí una persona que contaba y cuenta con toda mi confianza. Y él habla con el alcalde y el alcalde de Bayamón es quien lo pone en contacto con la gente del Cantón Mall. Y fueron y chequearon las facilidades. Y él fue con otro de mis ayudantes y lo chequearon. Y yo fui también con Luis y chequeé las facilidades. Y te voy a decir, eran excelentes facilidades. El precio era un buen precio. El sitio tenía, imagínate, el estacionamiento de un centro comercial. Eso nadie se iba a quedar sin estacionamiento. Lugares, ¿verdad? Que tú podías ir a comer y refrescos, ¿sabes? Que no lo tenías en el otro lugar. Habían otras oficinas. Recuerdo acueductos, por ejemplo, estaba allí. Así que era un sitio perfecto. El único inconveniente que tuvimos en el momento era que había que invertir. Porque obviamente, ¿verdad? Era un local que había sido diseñado, pues no sé si en el momento lo último que había habido eran tiendas. Pero tú sabes que para un sesgo hay que crear las paredes y las ventanillas y las áreas de escritorio. Así que había que hacer unos trabajos de remodelación que requerían una inversión de dinero. Y se buscaron las cotizaciones. Recuerdo era una cooperativa que estaban ya en el registro de servicios generales para poderlos contratar. Lo único que no teníamos en el momento era el dinero. Pero se estaba trabajando y se estuvo trabajando desde el 2018 como hasta el 2020. Claro, en el 2020 pues entonces nos llega lo de los terremotos y lo del COVID y se atrasa. Pero nadie... O sea, en ese momento cuando empezamos, la Comisión de Residentes no estaba aspirando para la gobernación. Había un problema con un sesgo que pues da la casualidad que entonces resulta que era de los padres de Domenech, que es el director de campaña de la candidatura de Jennifer en las primarias. Pero él no era director de campaña de nada en ese momento. Y entonces ahora que viene la secretaria, cuando entra la nueva secretaria que me reemplazó en esta administración, pues ella llega, continúa con el proyecto, logran hacer todo lo necesario para que se convirtiera en una realidad. Y entonces en la semana, a principio de semana, anuncia que vamos a cerrar, no vamos a estar operando. ¿Por qué? Porque miren, hay que mover el equipo de un lugar a otro. Hay que mover computadoras, hay que mover las cámaras, todo el equipo de un sesgo. No es que se compraban todas las computadoras nuevas y después se botan las viejas. Así que iban a estar un tiempo cerrado en lo que se mudan para las nuevas facilidades. Una vez ella hace ese anuncio, pues entonces le caen encima los de la campaña de Jennifer González para indicar como que se está haciendo simplemente por fastidiar, por despecho. Y vamos a hablar, claro, cuando uno decide vamos a mover un sesgo o lo que sea, no es algo que uno lo logra en un mes ni dos meses. Es algo que toma un montón de tiempo por la misma burocracia del gobierno. Así que aún, aún si tú le dieras un momentito el beneficio de la duda a los de la campaña de Jennifer y hubiese dicho, mira, lo hicieron por chaval, no era ni siquiera posible. Ajá, ajá. ¿Sabes? Y ellos lo saben, ¿sabes? Y ellos lo saben. Y yo creo que Jennifer no ha hecho las expresiones, ¿sabes? Condenando que ha sido los miembros del comité. Bueno, tiró su bolita. Sí, pero tiró, ella, ¿verdad? Ella dijo que, ¿verdad? Ella sabe más qué. Prácticamente, claro. Se está politiciando con el asunto. Sí, ella lo que hizo fue, ¿verdad? Confirmar que sí, que... Y volvemos. Y el alcalde fue el que ayudó en la gestión. Porque también era un problema para el alcalde, porque la gente se le queja al alcalde. Y obviamente, dos cosas. Primero, el alcalde recibe las quejas de lo malo que es el sesgo allí. Así que él quiere que se resuelva. Y lo otro, el otro interés que tiene el alcalde, que si se mudan de allí, que se queden en Bayamón. Que no se vayan a otros municipios. Así que el alcalde, verdad, nos ayudó de manera, ¿sabes? Limpia, ¿sabes? Aquí y activo, ¿sabes? No que había nada encerrado ni nada, ¿sabes? El alcalde, pues, conoce, sabe qué sitios están disponibles. El alcalde de Bayamón tiene, ¿sabes? Él sabe todo lo que pasa en el municipio. Es un alcalde que hay que reconocerlo. Él está al día y sabe en qué lugares hay espacios, dónde mover la gente. Él mismo crea localidades, residencias. Así que él nos ayudó en esa gestión. Y, bueno, él está ahora en la campaña de Jennifer. Pero, ¿sabes? La calidad que en ese momento fue. Y ahí está medio estiradito. Hace tiempo que está Missing in Action ahí. Yo creo que él... No, habló en estos días. Habló de... Tocó unos temas. Lo escuché. No le dieron mucha exposición. Pero no está bien activo la campaña. Yo creo que... Ah, sí, sí. Pero me sorprendió porque lo escuché. Porque, ciertamente, yo creo que incluso lo habíamos comentado aquí, que no... Que estaba como escondido. Pues, en estos días sí lo escuché hablando de otro tema que no era esto. Pero sí, por lo menos ya... Si está con ella, pues, es de esperar que hable cosas a favor de ella. Pero del tema del sexo, pues, no lo he escuchado hacerle expresiones. Porque, claro está, pues, él sabe cuál fue el origen de toda esta mudaza y desde cuándo está ocurriendo. Sí, y mira, yo estuve, como ya dije al principio, estuve en ese proceso contigo porque yo era tu director de comunicaciones. Y la realidad es que este proceso, o sea, yo puedo dar fe. O sea, aparte de lo que dijo Contreras ahora, yo puedo dar fe. Era algo que se venía hablando. Y miren, yo que recibía las quejas... Llegaba las quejas, eso. Los periodistas, particularmente, me escribían y me llamaban mucho porque muchos tenían que ir a Bayamón a hacer sus gestiones. Y la cantidad de quejas era... Pero eso nunca paró, de hecho. Sí, sí, ¿por qué? Porque la primera queja es que siempre llega. Que la gente tenía que hacer filas afuera. ¿Sabes? Porque no cabían adentro, ¿sabes? Y eran filas largas. Claro, eso mejoró con el sistema de citas y esto. Pero aún así era un sesgo de muchas transacciones que siempre llega gente y tú necesitas una facilidad de cómoda. Sí, y que si el parking, que si no era... No había parking, ¿sabes? Era una porquería que había por allí al lado. Mira, cuando yo iba a visitar, era complicado para yo encontrar el parking. Imagínate. O sea, no, no, yo, yo, te soy honesto, tuve una que otra ocasión donde algún periodista me llamó o me escribió para darme las gracias porque de la forma en que lo atendieron. Porque eso sí, el personal que estaba allí, pues yo no puedo decir, recibimos cosas buenas también de cómo trataban a la gente. Sí, sí, pero tú tienes buen personal, pero si las facilidades no te ayudan, pues entonces la gente se queda. Entonces, tú estás en la fila afuera, estás cogiendo agua sol y sereno. Pues cuando llegas y te atienden, ya tú estás de mal humor y cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, le llegan con malas criadas a los empleados. Pues mira, los empleados también, ¿sabes? Son humanos y reaccionan. Y eso fue parte de lo que vimos, ¿sabes? Todo el mundo antes se quejaba de los empleados de sesgo. Y de las filas de sesgo, Juanjo. O sea, que incluso en todas las comedias, cada vez que iban, querían enseñar algo en una fila, ¿verdad? Como la gente hablando y esto, pues, ¿qué te ponían en las comedias? Una fila de un sesgo, que antes, 30, 40 años atrás era la fila de los cupones. Pues una vez que llegó el sistema de sesgo digital y de los turnos, pues se acabó lo de la fila. Pues ya eso se liquidó. Pero entonces todo el mundo hablaba de lo bien que lo trataban. Y eran los mismos empleados. O sea, no es que se cambiaron empleados, los mismos empleados que estaban antes. Pero claro, ahora tú llegas, te dicen, ¿verdad? Tu cita, y eso lo empezamos, el sistema de turnos comenzó en el 2019. Y tú le dices, tiene cita para el 9 y media, llégate 10 minutos antes. Y la gente en 12 minutos salía. Pues entonces la gente llega de buen humor y lo llaman. Y lo que le iba a decir, ay, qué chévere, ay, qué rápido. Y la verdad, y se iban contentos. Y eran los mismos empleados que sí, pues, se les creó un mejor ambiente. Pero lo que eran las facilidades físicas del sesgo de Bayamón, la verdad es que no servían. No servían, no servían. No servían. Y ¿sabes qué? Lo que hubiese estado mal, lo que hubiese sido una desgracia para Puerto Rico, para la política, para el gobierno, para cualquier PNP en este caso, era que sabiendo que las facilidades no servían, no hicieran ningún cambio para que no dijieran que estaban haciendo algo en contra del papá o de Francisco Domenech. O sea, esa no puede ser la razón que usted tome en cuenta a la hora de tomar una decisión como esa. O sea, son servicios, servicios importantes para la ciudadanía. Ahí no se puede estar con este lloriqueo. O sea, estas acusaciones, mire, no servían. Yo entiendo, yo comprendo, porque uno tiene el oído en tierra, y comprendo que según pasan las semanas y los meses, la campaña de Pierluisi aparenta estar alejándose hacia arriba, despegándose de la de Jennifer, y la de Jennifer está estancada y en ocasiones bajando. Yo no sé lo que va a pasar, porque recuerden que... La otra está viento en popa, y la otra está viento en proa. Sí, sí. Eso no lo había escuchado, pero... Pero volvemos, o sea, hay una realidad que se está viendo, y dicen, verdad, pueblerinamente, el jíbaro siempre dice que se agarra que ha estado un clavo caliente. O sea, están buscando la manera de agarrarse de cualquier cosa. Sin embargo, uno también tiene que ser justo. Independientemente de con quién usted esté en la campaña, uno tiene que ser justo. Y vamos, tú no puedes acusar a la secretaria de DITOP, o al gobernador, o a los directores de campaña de Pierluisi. Y que quede claro, Juan, que tú sabes que hemos evitado aquí hablar de DITOP. Sabes, yo he evitado, tanto en el programa desde que lo comenzamos, como en las redes, de hablar bien o mal, o lo que sea. O sea, he evitado los temas del departamento, ¿verdad? Para dar espacio. Pero en esta ocasión, ¿sabes? Yo me siento obligado a que yo tengo que salir y hablar, ¿sabes? Porque se está tratando de cambiar lo que fue una realidad, y con motivos politiqueros. Ok, déjame tirarme un poquito más profundo. Miren, sí, 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 miren si lo que están haciendo es una poca vergüenza. Que un Carlos Contreras, a quien simplemente le dijeron, mira, no, vamos a traer a otra persona, o sea, que no lo dejaron como secretario. Y un Juan José Díaz, que simplemente la secretaria actual no le renovó el contrato. Razones que tenga eso, esto son posiciones de confianza. Aún así, salimos a defenderla y a defenderlo al gobernador, porque lo que le están haciendo aquí es una falta de respeto. Esto es una poca vergüenza. Y uno no puede, porque hay unas cuestiones que son posiciones de confianza, hay posiciones que, verdad, usted llega a un puesto, si usted decide tener a otra persona, pues usted busca el de confianza. Yo no puedo bien chismar porque no me renovaron. Pues sí, tú sabes, ella no me conocía, whatever. Pero a lo que voy es, si aún estando fuera de the top, ambos decidimos... Y a lo mejor no tenía nada contra tuya, pero sí tenía más a favor de otra persona, de su confianza. Claro, claro, oye, totalmente entendible, sí. Los empleados de confianza son de confianza, y los que uno contrata también para la labor, pues, también tienen que ser... Sí, 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 como decimos, estos son business. Mire, gente, Juanjo trabajaba en mis comunicaciones. ¿Qué es lo de las comunicaciones? Pues, como él dijo, pues, atender la prensa cuando llaman, ¿verdad? De cómo, qué es lo que se va a decir, si hay que escribir un comunicado, cómo se van a expresar las cosas, los eventos que se hacen públicos. Juanjo lo trabaja, ¿verdad? En las agencias que él está. Juanjo y yo, ustedes han escuchado, tenemos muy buena química. Posiblemente hay gente que no le gusta el estilo de Juanjo, ¿verdad? Porque Juanjo es un tipo que... A mucha. Sí, sí, sí. Juanjo es un tipo, ¿verdad? Que en el medio de reuniones se tira su chiste y su comentario. Pero yo no tengo problema con eso, porque es mi estilo. ¿Sabe? Ustedes, mucha gente nos comentan, oye, qué buena química tiene, ¿verdad? Porque nos tiramos de un lado a otro. Pues, perfecto, podíamos trabajar de tremenda manera. Y que se hacía el trabajo y, ¿verdad? Se comunicaba. Pero, pues, posiblemente para gente que no le gusta ese estilo, pues no contrata a Juanjo. No, oye, y es legítimo. O sea, eso no significa que uno no lo sienta, ¿no? Pero la verdad es esa. O sea, por eso se conoce como posiciones de confianza. Y volvemos. Usted coge a la persona que más confianza tenga, no necesariamente porque le tenga desconfianza a la otra. Pero, pero, o sea, quería dejar eso claro, porque es importante que la gente tenga en contexto cuán importante, de nuevo, es para nosotros que se sepa la verdad. Al punto de que, oye, si fuéramos jebanchistas, diríamos, ah, si yo no estoy ahí, que resuelvan ellos. No, la verdad es la verdad y hay que defenderla. Bueno, así que, cerrando ese tema, la verdad es que están halando por los pelos al asunto. Aquí nadie movió o va a mover ese sesgo porque el papá de Francisco Domínguez es dueño del edificio, que, por cierto, no es lo único que hay en ese edificio, sino porque ya era un proceso que estaba corriendo porque ese local no servía. Por lo menos para lo que se necesitaba no servía y se venía corriendo hace muchos años. Y vamos, que consta, que yo puedo decir que no servía por lo menos hasta que me fui en el 2020. Yo no sé si, ¿verdad? Los dueños ahora lo habían mejorado en estos años, pero por lo que he escuchado, no, ¿sabes? Y si no lo habían mejorado, pues entonces debería estar peor. Así que, pues, parte del problema. Debidamente aclarado. Bueno, el pasado jueves, jueves santo, la representante Mariana Nogales, la tortuga comunista, como ella se hace llamar, eso no es que yo lo digo por molestarla, ella tiene una camisa que dice así, por si acaso, escribió en las redes lo siguiente, lo voy a leer para que la gente lo tenga en contexto. La vista pública sobre el reglamento de plásticos de un solo uso, pautada para hoy jueves 28 de marzo en el DRNA a las 10 de la mañana, está suspendida, ya que el gobernador dio el día libre y el DRNA está cerrado. Esto me enteré ahora y no ha habido publicación oficial de, y pone el arroba PRC DRNA. Ok, así que vamos a tomarlo por parte. Ella se está quejando de que ese día, el jueves, a las 10 de la mañana, había una vista para el reglamento de plásticos de un solo uso, y que nadie le avisó, y está brutal, y como el gobernador le dio libre a todo el mundo. A ella sí le avisaron de que había la vista, que no le avisaron que se había cancelado. Por eso, que no le habían avisado que se había cancelado, porque como el gobernador cogió y le dio libre a los, porque ahí también le meten un cantacito al gobernador y otro a los empleados públicos. Como le dijeron libre, pues ellos cogieron las huyilangas, se dejaron en ejecursos naturales. Ajá. Entonces, ahí, que debieron haber visto un anuncio y haberse lo hecho a ella. Este servidor la copió en unos posts, le dijo, eso es falso, la vista sigue en pie. Porque tú trabajas en comunicaciones allí, mira, hablando ahora de los trabajos que hace el de comunicaciones. Exacto. Así que yo, pues, Raúl y Veloz, como dicen, rápido cogí y le mandé un mensajito público, y le dije, mira, eso es falso, la vista sigue en pie. Y al... Es lo que sale corriendo para allá. Al par de minutos salió la secretaria también de ejecursos naturales y le envía un mensaje por la misma red para que la gente lo vea. Por luego, tú le escribiste desde Austria. Desde Austria, así mismo es. Así mismo es. Y le escribo, en la red de recursos naturales, dije a la secretaria, pero corrijo, ¿verdad? Porque es una publicación directamente de la agencia, no necesariamente la secretaria. Y dice, aviso de vista pública, dice, la información sobre la cancelación de la vista pública de hoy es falsa. Pone falso en mayúscula. La sesión sigue en pie. Y dice, abajo, 28 de mayo, 10 de la mañana. Entonces, Mariana nos va. Es que hay gente que tiene más fe que el cuerpo. Mira, escribe, estamos verificando y compañeras acudirán. Con el edificio cerrado y empleados libres, veremos si se llevan a cabo. Nunca contestaron cartas solicitando que pospusieran para fechas en donde la gente está más pendiente. No en Jueves Santo. Ah, pero espérate. Entonces, ahora ella es cristiana. Porque ella, yo recuerdo al principio que el cuatrienio era atea. ¿Sabes? Confesa, ¿sabes? No lo digo por menosprecio en nada. Que incluso se negaba, ¿verdad? Ella fue la que no quiso juramentar. No, ella dirigía un grupo de ateos. No quiso juramentar con la Biblia. Bueno, hubo algo. ¿Por eso? ¿Verdad? Pero ahora quiere que... Ella se revela ahí. Sí, que se le hubiera cancelado entonces porque era Jueves Santo. Porque era Jueves Santo. Porque bendito. Mira, el problema es, gente de ese curso, que yo soy atea, presido una organización de ateos, toda la gente que me sigue es atea, los ateos unidos jamás serán vencidos, pero no podemos ir a un Jueves Santo porque... Eso sería pescado. En la playa. Entonces, pero también se da esa conversación en ella. Pero todo eso de que se había cancelado, nadie le dijo que se había cancelado, se lo inventó porque ya tenía plan para ir a otro sitio, para ver si se cancelaba como consecuencia de su alegato. Ahora, yo imagino que un Jueves Santo, pues no va nadie a esas vistas. Pues mira, mira esto. Doras Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Doras Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos, de lunes a viernes, de 8 y 30 a 4 y 30 de la tarde. Llámanos al 187-897-9000. Doras Health Food, te atendemos como tú te lo mereces. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Especiales de primavera. Chuletas deshuesadas, corte de centro. De Estados Unidos, frescas a un 89 libra. Coca-Cola o Sprite, regular 1.75 litros, 5 por 5 pesitos. Tomahawk Steak, Nicaragua, 6.99 libra. Arroz rico, grano mediano de 3 libras, 3 por 5 pesitos. Agua Salutaris, 24 de 16.9 onzas a 2.99. Ahorros para celebrar la apertura de nuestra nueva tienda de San Germán. Visita nuestras redes sociales, para más información. Especiales válidos hasta el 10 de abril del 2024. En los momentos más difíciles, encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerarias tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz, hijo, y Madeleine Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222, en la carretera 129 en Lares. Atención, amantes de la moda y la belleza. Estás buscando un lugar donde tu estilo hable más que tu talla. Entonces, escucha atentamente. Iriz Fashion Boutique, donde la talla no define tu belleza. En Iriz Fashion Boutique, entendemos que la verdadera belleza radica en la confianza y la actitud. No es un número de talla. Es por eso que ofrecemos una amplia selección de ropa, que va desde Small hasta 6X. Aquí todos son bienvenidos, y celebramos la diversidad en todas sus formas. Ubicados en la carretera número 2, edificio Seven Seas, justo frente a Paradis Ceramic en Aguadilla. No puedes perdernos. ¿Necesitas más información? Llama ahora mismo al 939-261-4342 y con gusto te atenderemos. Recuerda, solo abrimos los sábados a partir de las 12 del mediodía para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de compra. Ven y descubre tu estilo en Iriz Fashion Boutique. Iriz Fashion Boutique, donde tu belleza brilla sin importar tu talla. La vista se dio, como saben. Fueron 53 personas. Son un montón de gente. Mueve santo. Eran 54, pero Mariana se quedó en Humacao. Entonces, 8, de hecho, de esos 53, 8 eran de ponente. Así que estuvieron allí bien activos. O sea, no fue una vista cualquiera. De hecho, yo publiqué en mis redes, me quieren buscar en, en X, aroba Juan José Díaz Das. El último día no tiene la I. Son typos, pero bueno, es más fácil encontrarlo así. Pero no cabía tampoco. No, no cabía, pero Juan José Díaz Das. Y entonces, eh, usted lo va a ver. Pongo la foto de la vista. Obviamente, de espalda de las personas. No me gusta el traje tratándole las caras. Pero adivinen quién no fue. Mariana Nogales. Mariana Nogales no fue. Mira que cacario. Mira que tan importante que es esa vista. ¿Cómo es posible que me la cancene? Mira, no, no se canceló. Quién la canceló. Pero entonces, ¿de dónde ella saca que se canceló? Porque ella lo que se está quejando es que debió haber habido una comunicación oficial. No la hubo porque no se había cancelado. Pero entonces alguien le dijo y ella la sacó de su calendario y decidió no llegar al lugar. Y si tú te enteras que hay la vista, pues tú sales corriendo y manda un mensaje. Dice, mira, yo quiero ir a hablar. O sea, no, espérenme que yo llego. Porque tampoco es que sea muy grande Puerto Rico. O sea, donde quiera que tú estabas, podrías llegar allí. Y Juanjo, cuando tú dices 53 personas y 8 deponentes, es un montón. Y le voy a dar unos ejemplos. En el cuatrienio de Fortuño, que yo estaba en carretera, director ejecutivo social de tránsito y autopistas, se hicieron unas vistas públicas. Porque cuando tú vas a cambiar tarifas de peajes, o sea, en el caso de que se iba a poner un peaje nuevo en la 66, en Juanadía, en ese momento, estamos hablando yo creo que fue como octubre del 2012. Y volvemos. Que un poquito antes, bueno, los trabajos se abrieron, yo era octubre, así que fue un poco antes. Pero que son, ¿sabes? En años de elecciones, que son un tema candente. Y otra en Juanadías. Porque se iba a cambiar, ¿cómo se cobraba? Que allí habían varias plazas de peajes, y las consolidamos. Y de hecho, era de beneficio para la gente de Juanadía, porque te salía más barato entrar y salir de Juanadía, que como estaba antes. Se hacen unas vistas públicas, porque hay un mandato que la autoridad, si va a cualquier cosa que vaya a cambiar plazas de peajes o tarifas, tenía que hacer las vistas públicas. A mí me tocó organizar las dos vistas públicas, la de acá de la 66 y la de Juana Díaz. Se anuncia, se pone en la prensa, se puso, creo que por alto parlantes y eso. ¿Tú sabes cuánta gente llegó a cada vista? Cero. Cero. Nadie, nadie. Entonces, o sea, había que llevar y grabar y tomar notas. Y la vista, pues, usted buscaba el registro. Y sí, bueno, soy Carlos Contreras, director Lesto, la vista convocada para el día tal, y tenía que verla, dar la información de qué se iba a discutir en la vista. La vista fue citada para tal hora, creo que era como a las cinco de la tarde, porque se hacía, ¿verdad? Que la gente no tuviera que dejar de trabajar, sino que fueran después del trabajo. Son las cinco treinta, ya ha pasado media hora, no ha llegado nadie, así que se da la vista por terminado. Igualmente se hizo en Juana Díaz. ¿Sabes? La gente no es tanto de ir a vista, incluso en esta, que podría ser un tema, ¿verdad? Que la gente es controversial, porque ellos no sabían exactamente los detalles de qué era lo que se iba a hacer nuevo, si se iba a aumentar los peajes o no, que no era un aumento de los peajes, pero la gente no sabe. Y no llegó nadie. Es un tema que podía haber sido controversial, y más en años de elecciones. Y esta vista, pues tú me dices que llegaron cincuenta y tres personas, ocho de ponente, pues sí, ¿sabes? Había entusiasmo de ir a la vista. Sí, no, lo que a mí me sorprendió, cuando yo pedí verle la foto, porque como bien dijiste, yo estaba en Austria, mientras Mariana estaba texteando desde la zona marítimo terrestre, en un Macao. Sorry, no quería que se pasara el programa sin decir ese comentario. Lo admito, lo admito. Cuando vi la foto, yo dije, wow, estaba lleno, o sea, para ese tipo de vista, había mucho interés. Levanta suspicacia también, o sea, yo no sé cuántas personas le puede importar el tema, ¿verdad? A ese nivel del plástico de un solo uso, pero vamos, por lo menos se demostró ahí que sí hay interés. Las razones pueden ser diversas, pero hay interés. Pero la que está cacareando y la que está alegando a todo el mundo fue la que no llegó. No llegó ni se disculpó, ¿sabes? Es que yo creo que ella se opone, que ella está a favor de que se prohíban estos plásticos, que para mí, ¿verdad? Es que es un problema, porque no se puede usar los cubiertos plásticos, ni los solveros. Por eso es para el reglamento. Recuerda que esto no es para la aprobación de la ley, esto es para el reglamento, para el uso. Pero ahí es, ¿sabes? En el reglamento hay que estar los detalles. Sí, sí, sí. Es que está la carne. Sí. Mira, sí, sí, pero el hecho de que no llegara... Pero ya tú sabes que esa gente no lee los reglamentos, ellos nada más la leen para afuera. Sí, sí. Mira, antes de... Me quedan unos minutitos, espera, unos 10, 11 minutos, como mucho, de la versión de la radio. Bueno, yo chequé casi ahora. Sí, está bien. Tengo el cronómetro, pero creo que yo siempre me entiendo un poquito más que tú. Y por estar hablando, ya van nueve, lo que me quedan. Mira, este... Bueno, quería tomar un temita rápido que también es algo que conozco porque los que me siguen saben que entre las personas que yo también le doy servicio, ¿verdad? yo no niego donde estoy parado, a la secretaria de la familia, Cieny Rodríguez. Este... Y la semana pasada hubo una controversia porque... A mí me encanta porque Oscar Serrano cuando escribe en Noticel, pues él puede decir, fuera no tiene un carro rojo, Zutano tiene un carro verde y el otro tiene un azul PNP. Un carro azul PNP. Y no es la primera vez. Una vez cuando habló sobre el caso de Oscar Santamaría, este... Menciona, sí, que llegó en su guagua tal, creo que era una porchera esta, este... Azul PNP. Y pues, ni para diablo dijo que los interiores eran rojos popular, pero bueno. Este... Y entonces, escribe que... No, ¿De verdad los interiores o eso para tú meterle chispa? No, no, había... De lo que se veía, sí, tenía... Era rojo... Era rojo, ok, vamos. Era como un color vino, así, pero se veía más rojo. Pero eso rojo y azul, o sea... Bueno, por callos. Bueno, vamos a caer los palos No me hagas hablar, no me hagas hablar. Sí, sí, bueno. Este... ¿qué te importa? Tú eres ciego. Para que me cancelan. Tú eres ciego que estás protestando por los colores. La podía comprar yo. No es la... Pero sabías no, es la del diablo, ¿sabes? Ocho minutos. Bueno. Mira. El rápido dice la nota de que la secretaria y el departamento de la familia están gastando dinero para ir al... para ir al tribunal porque... porque la oficina del contralor electoral les está prohibiendo usar el azul PNP, rápido le ponen azul PNP en su... en su promoción, en sus banderines y en su backdrop, ¿verdad? Los backdrops que ponen en las actividades. Obviamente, yo estaba en Austria y yo una de las cosas decía, bueno, ¿por qué estamos llevando este pleito? Y resulta que primero, el primer embuste que te dicen es que el departamento está gastando dinero en eso porque eso es el departamento de justicia quien estaba llevando el caso. En segundo lugar, resulta que el azul... Primero, estos banderines son unos banderines que se colocan frente a las actividades cuando no son en oficinas sino que son en la calle, Que pusiste una carpa, pusiste algún lugar particular, esos banderines se colocan para que la gente sepa que ahí están los del departamento de la familia y puedan ir a solicitar servicio. Lo cual es una herramienta de trabajo. Llevan años, esto no se hizo antes, no se hizo hace seis meses, llevan años en la agencia y el color no es azul, azul es el color índigo que tira más a violeta. De hecho, si fuera a promover a alguien sería a Barney, porque a Pierluisi no es. Así que Barney 2024, no sé, pero la oficina del contral electoral pues le decía que no lo podían usar, igual el backdrop. No es azul y mucho menos azul PNP que es un color que no existe. Fueron al tribunal... Pero uno puede decir, el azul PNP no existe pero hay ciertos colores, unos tonos de azul que uno podría decir que es el PNP. Sí, 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 claro. No, no, no. Y vamos, si tú le preguntas a alguien de qué color es el PNP te dice azul. Sí. Nadie te dice pero es un azul. Porque volvemos, es como el asunto de la bandera de Puerto Rico que aquí hay con dos tonos de azul distintos y las dos usan azul pero son azules distintos. Está el azul oficial que es el azul oscuro, el azul marino y entonces el que usan los izquierdosos que es con el azul celeste, el azul clarito como el del cielo que es como el de la bandera de Cuba. Ajá. Por lo tanto, pero mira, van al tribunal y el tribunal le da la razón al departamento de la familia. ¿Y qué le dice el tribunal? Le dice primero que nada que eso, verá, no se lo dice en ese mismo término pero le dice que ese no es azul PNP. O sea, le dice ese azul no es el azul del partido político. Que distingue al partido. Exacto. Eso es lo primero que le dice. Lo segundo es que los banderines y los diseños no promueven obra de gobierno, ¿ok? No promueven logros y no promueven candidatos o partidos. Por lo tanto, no puede ser ilegal. Le da un golpe a la oficina de contralor electoral. En lo que bajaba la decisión, este muchacho, ¿cómo se llama? Este, ay Dios mío, parece como un castorcito en este, ah, este, este, Toñito, Toñito Cruz, se me olvida a veces. Toñito Cruz, perdón, perdón, Toñito Cruz, tiró un comunicado. El secretario del Partido Popular. Sí, del Partido Popular. Sorry por lo del castorcito, porque fue lo que me vino a la mente, perdón. Este, pero, no lo he visto, así que no opino. Los colores sí, pues me acuerdo. No, bueno, es que en sus características es una persona delgada pero es cachetoncito, bastante cachetón. Y pues, no sé, nada, tú te acuerdas que yo soy de los castores, pues es un castor, ok, bueno. Ya nada más, voy a tener que cortarte estos audios. Mira, este, cuando Toñito Cruz envió... Me toca a mí. Sabes que lo hace, soy yo. Eso es cierto, para los amigos que nos están escuchando, quien edita todo esto es Carlos Contreras, no soy yo. Este, lo vio es hablar... Dice tú, ahorita acabamos, y ya acabo quedó bien, que es bueno, y nos reímos, y hacemos un par de chistes y enganchamos. Y me toca a mí entonces ir y montar el blog, montar el post, dándole las teclas, y contarle esto para mandar para el radio y empatarle con el otro para el otro, pero bueno, ese fue el acuerdo. Pero para que sepan, o sea, Contreras es el que brega con las teclas ahí, termina con los dedos como los de IT, así bien largo, y chamba. Mira, este, el asunto es que Toñito Cruz envía un comunicado tratando de sacar provecho de que quieren usar los recursos para adelantar, al igual que hicieron con lo de haciendo popular en este momento se tienen que aguantar de cualquier cosa porque están atrás, atrás, y se tienen que agarrar de, ¿sabes? del rabo del gabán de los PNP para moverse igual porque si no se quedan. Sí, 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 pero pues, ¿qué pasa? Que ahora pues la OCE, ¿verdad? La Oficina de Contrario Electoral dice que va a apelar. Bueno, déjenme decirle lo siguiente. Hace rato, pero mucho rato, que todos los partidos y todos los candidatos y todos los funcionarios están diciendo por lo bajo que la Oficina de Contrario Electoral se pasa de la raya, que hacen unas ridiculeces, o sea, porque es que yo me imagino que tú vas de camino y piensas cajar la palma y de momento cuando estás llegando encuentras un letrero en rojo. ¿Un pares? ¿Encuentras un pares? Imagínate que el editor no pudiera instalar pares en años de elecciones por la veda electoral. Está bueno. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿No? Sí. Pero tú no ibas a votar por la palma. No puede tener ni luz roja, así que le vamos a poner rosita arriba y no puede tener la verde tampoco. ¿Sabes? Tú no estás buenísimo. Juanjo, ¿tú no te acuerdas allá cuando fue el año de renovación en el 84, el partido de Hernán Padilla, que era el del alcohol y que tenía un montón de colores, pues esa gente se los llevaba el diablo porque no podía usar colores. No, no, es que es una locura. O sea, pero imagínate tú, mami, terminé votando popular y es que me cogió un pares y otro al frente de la escuela y me cogió blanco. Me convertí, me convertí, ¿sabes? Porque como la gente aquí no tiene ideología, pues porque viste el último color que viste, pues ese que bajó a patrocinar. Por eso, pero se puede ser más ridículo. O sea, yo puedo entender, vamos, tú le puedes decir, mira, tú como gobierno no puedes utilizar fondos públicos para promover un partido o un candidato. Eso yo lo entiendo. O sea, tú no puedes ir y seguir y decir cuatro años más, tú sabes, porque si estás pagando con fondos públicos y tú no puedes, ¿verdad? Pero decirme no, porque eso tiene mucho azul. Es que, es que, es que, de hecho, hay agencias que le están pidiendo que no pongan ni azul, ni rojo, ni, ni, o sea, ninguno que se identifique con un partido. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, eso es tan estúpido. Porque es que, entonces, ¿qué pasa? Muchos están calladitos, pero están gozando con la decisión judicial. Están gozando con el caso que pidió que llevara el Departamento de la Familia al Departamento de Justicia. Porque ya es hora de... Muchos no es que son los PNP, es de todos los partidos. No, no, de todos los partidos. Todos los partidos. ¿Tú sabes lo que es que tú vas a hacer cualquier cosa y tú tienes que mandarlo a la Oficina de Contrales Electorales? Allí se siente un comité para evaluar los anuncios. Ahí se ve todo lo que sí. O sea, yo puedo entender, volvemos, que no se pase de la raya. ¿Sabes? Yo no puedo decir en una agencia, pues mire, este, el Departamento de la Familia quiere renovar su tarjeta de la familia, ¿qué tal cuatro años más? ¿Sabes? Claro que no puede hacer eso. Pero no me puede decir a mí que si tiene color azul le está promoviendo el PNP, si es el rojo a los populares. O sea, no, nadie se mueve por los colores en ese sentido. O sea, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la cancioncita esta de Pinta tu vida? Que la dan en el cine, que va a jato. No, la que vamos a tener que poner la de despedir el programa, que ya se nos acabó el tío. Sí, sí, bendito, ya, 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 ya se me fue, se va, se va, se fue. Bueno, sí, lamentablemente, terminamos, ¿verdad? esta edición, que es la edición de radio, es la que nos portamos mejor, pero nada, agradezco. En el podcast, no, no paren, que ahora que viene el cambio. Claro, claro, así que los que están, los que nos siguen a través del podcast, no, no se vayan todavía, una y más, así decir, al super ratón. Este, pero vamos, entonces terminamos con esta versión de radio, a los amigos que nos sintonizan por la radio, tanto en Radio Grito, como en Cumbre de 1470, de verdad que siempre es un honor, es un privilegio, las llamadas y los mensajes cuando estábamos fuera, fueron muchos pidiéndonos, alguno hasta reclamando, ¿por qué? ¿por qué van a estar una semana afuera? Así que, la verdad es que agradezco, para mí, de verdad, para los dos, es un gusto, es un honor, así que, nada, nos escuchamos luego, que Dios les bendiga. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan, con las expresiones vertidas, en el pasado programa. Estás escuchando, Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te chiva.